Cómo sacar nuestro papel de buena conducta o certificado de no antecedentes penales. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la página de la Procuraduría, la página oficial. Para eso escribimos Procuraduría General de la República. Luego nos vamos a la página que dice Iniciar Sesión. Una vez aquí, si hemos sacado un papel de buena conducta anteriormente de forma virtual, solo tenemos que poner nuestro correo en esta parte o aquí abajo y nuestra contraseña. Si se les olvido la contraseña o el correo, eso se puede solucionar de una manera muy fácil, pero lo voy a dejar para el próximo video. En este video nos vamos a enfocar en la persona que solo no lo han sacado, lo van a sacar por primera vez por la página. Si te sucedió el caso de que se te olvidó el correo, déjamelo en los comentarios para así mostrarlo en el próximo video. Entonces, como es por primera vez, le damos al aportado Registrarme. Aquí van a poner su cédula de identidad o su pasaporte. En mi caso, ya yo estoy registrado, así que si pongo mi cédula me va a decir que tengo una cuenta activa. A la persona que no tiene una cuenta que nunca se han registrado, solo tienen que poner su cédula. Y aquí le va a abrir un formulario donde el nombre se va a generar con la cédula, pero le va a pedir un correo electrónico. Deben tener un correo electrónico a mano, ya que al correo electrónico le va a llegar un mensaje de confirmación. Aquí ustedes van a poder poner un mensaje que les llega, una contraseña. Entonces, una vez que ya hagan ese proceso, el del correo electrónico, solo le tienen que dar, lo va a llevar a una página, le va a decir que pongan una contraseña. Ustedes la ponen. Entonces, una vez hecho esto, ponen el correo aquí y la contraseña aquí. Pero antes tienen, obviamente, que confirmar el correo que les llegó. Eso es el segundo paso. No lo voy a hacer porque en mi caso ya tengo la cuenta. Pero ya ustedes ponen su correo aquí y lo va a llevar a la página principal de la procuraduría. En la página principal le va a aparecer esta página cuando entre. Y aquí van a poner el código del voucher que ustedes pagaron anteriormente en baja reserva. Creo que actualmente en la procuraduría dominicana son 600 pesos. Entonces, el código que van a poner es el que aparece aquí. Mira, como aquí ponen el ejemplo que lo sombrea. Una vez ustedes pongan el código aquí, que tiene muchos dígitos, le van a consultar. Y aquí le va a generar, ya como ya anteriormente yo había generado un papel de mona conducta, no sé si lo lograron ver abajo. No lo voy a poder hacer de nuevo. Pero miren aquí ustedes. Cuando ustedes entran, le van a llevar a esta página, le dan el certificado de buena conducta, le dan aquí. Luego ingresan el código aquí. Y le van a poder poner el código. Es un código viejo que yo tengo. Como yo no tengo un voucher, no lo voy a poder mostrar como es. Esto era de un cliente que se lo había sacado anteriormente. Y eso es todo a la persona que se le olvidó la contraseña o el correo. Déjenme en los comentarios para subir un video explicando como resolver este proceso. También si quieres pagar, si quieres pagar el voucher, se puede pagar en línea. También te lo puedo enseñar en un próximo video si no quieres ir al banco para hacer este proceso. No me quieres pagar por aquí mismo. Eso es todo. Gracias. Gracias.